Aplausos Invito al ganador del concurso, don José González Toríces, a que haga uso de la palabra y proceda a la lectura de su trabajo que ha resultado vencedor del certamen literario de 2017, cuando guste don José. Aplausos Nuestro Señor Jesucristo sacramentado, porque es Él el que nos reúne a todos y se nos hace caridad y compromiso en cada uno de vosotros y nosotros. Y buenas tardes y gracias también desde nuevo a los organizadores de este concurso literario, como es la sección adoradora nocturna de Villacarillo, gracias a los patrocinadores y gracias a los poetas que han participado, porque el Cristo sacramentado es el que nos reúne a todos, que nos se sirve de la sección adoradora para que seamos testigos y testimonios de nuestra palabra. De todas formas, repito que muchísimas gracias a la sección adoradora. Cuando yo era pequeño, Manos llenas, la luz, el aire, el mar, la golondrina, la paloma que anida en cada encina y la miel del rosal en las colmenas. Y todo es un regalo, amor y vuelo, y todo es un regalo, una propina, la vida es un regalo, voz divina y la tierra se junta con el cielo. Y Cristo es un regalo para el mundo, un regalo de harina tan profundo que vive entre nosotros y alimenta estos cuerpos con toda su sonrisa. Es Cristo el abrador de nuestra brisa, ese Dios que nos ama y nos sustenta. Primero sobre. Una sin almohada, siendo tú, mi Señor, luz y almorada que alumbra con amor nuestra flaqueza. Que tú eres el pan vivo, cielo y cielo. Ese pan que conmigo se hace vuelo y se posa en maná cada mañana en este corazón. Que ya despierto, te canta con el gozo más abierto que yo soy tuyo. Y tú eres mi Fontana. Si uno come de este pan. De tu palabra nacen los pardales. De tu palabra bebe mi rocío. De tu palabra, de calor sin frío, espiga el pan de todos mis trigales. La harina de tu cuerpo es manantiales. Que navega de tu cuerpo a la altura. Se llenará de sombras y amargura. Yo espero con ardor todo tu fiel. Vivirá para siempre entre nosotros. Yo fui aquel villancico que la aurora cantaba con la voz de los pastores. Fue el arado de tantos labradores que sembraba tu trigo hora tras hora. Y tú estabas allí, siempre y ahora, migando el pan a aquellos ruiseñores para hacerlos del cielo, los cantores de tu eterna belleza redentora. Y por eso vivimos en tus manos, con el credo de todos los cristianos, que es nuestra libertad en tu mirada. Quien come de mi pan está conmigo, y yo estaré con él como un amigo que le lleva a vivir a su posada. Pan del mundo de mí. El compromiso cristiano. Si te hablo de mi pan, tú eres mi harina. Si te hablo de mi mosto, tú majuelo. Si te hablo de mis aguas, tú armiuelo donde bebe el amor, la volondrina. Si te hablo de mis bosques, tú la encina donde aniga mi barro con tu cielo. Donde sangra de gloria nuestro suelo, y vive el corazón en tu horna fina. Glorioso jornalero de la odora, que labra tu mirada hora tras hora, el fervor de estos hombres ya cristianos. Nosotros, oremos a tu cuerpo, pan y vino, y hacemos con tu paso ese camino que nos lleva a dormir entre tus manos. Final, el compromiso con las doctores. Yo soy de ti, y vivo en la patera. De este mar de lágrimas y heridas. Navego por desiertos sin salidas, y te busco, Señor, en mi ceguera. Vengo de Siria, donde la lambrera hace sangrar el aire de las vidas. El cuerpo de los niños sin comidas que llegaron a ti en primavera. El cuerpo de los niños, tus rosales, que son, Señor, la voz de tu sendero. El beso de tu beso, el cancionero de esta hogaza que crece en tus trigales. Muchísimas gracias. ¡Bravo! 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 Y raro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!